Bienvenidos a esta séptima parte de nuestro tutorial de introducción a Clips. En esta ocasión veremos el uso de varias reglas y el comando set break. Hasta ahora solo hemos mostrado el tipo más simple de programas que contienen únicamente una regla, pero la realidad es que los sistemas prácticos pueden constar de cientos o miles de reglas. Veamos este ejemplo con más reglas. Tenemos nuestra definición del template Urgencia, Respuesta y la regla Incendio Urgencia, que es si se cumple un hecho tipo urgencia del tipo incendio, entonces se va a imprimir esta leyenda, activar sistema antiincendios. Y además tenemos otra regla donde tenemos la Urgencia tipo inundación, y en esta ocasión, si se cumple este hecho, se va a imprimir en pantalla la leyenda Apagar Equipo Eléctrico. Una vez que estas reglas sean introducidas en Clips, la afirmación del hecho Urgencia tipo incendio y luego la aplicación de un comando RUN producirá la salida Activar Sistema Antincendio, en tanto que la activación del hecho Urgencia tipo inundación y la emisión de este comando RUN producirá la salida Apagar El Equipo Eléctrico. Aquí ya vemos el ejemplo en la pantalla de comandos Clips. A CERT estamos afirmando la urgencia que es de tipo incendio, y posteriormente de ponerla en la agenda ejecutamos el comando RUN y vemos que se muestra Activar Sistema Antincendios. Hacemos lo mismo afirmando la urgencia tipo inundación, ejecutamos el programa y sale la leyenda Apagar Equipo Eléctrico. Captura de la realidad de una regla Si los incendios y las inundaciones son las únicas urgencias que deben controlarse, las reglas anteriores serán suficientes. Sin embargo, en el mundo real no es tan simple. No todos los incendios pueden extinguirse usando agua. Tal vez algunos requieran extintores químicos. Si todas las situaciones se incluyen como reglas, ¿se habrán cubierto así todas las posibilidades? Por desgracia, la respuesta es no. En realidad las cosas no siempre funcionan a la perfección, y capturar todo el conocimiento pertinente en un sistema experto puede ser muy difícil. Veamos reglas con varios patrones. La mayor parte de la heurística real es demasiado complicada para expresarse con reglas de un solo patrón. Es posible utilizar reglas con más de un patrón para expresar estas condiciones. Retomando el ejemplo del sistema antiincendio, tenemos ahora un DEF template tipo sistema extintor con dos ranuras, una del tipo y otra del estado. Tenemos nuestra regla incendio clase A urgencia, en donde tenemos el hecho urgencia tipo incendio clase A, y además otra condición llamada sistema extintor, que sea del tipo aspersar agua y estado apagado. Si se cumplen ambas especificaciones, se va a imprimir en pantalla activar contra incendios de agua. Aparte, creamos otra regla llamada incendio clase B urgencia, en donde la urgencia es un tipo incendio clase B, y en este caso el sistema extintor será tipo dióxido carbono estado apagado. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces se imprimirá en pantalla usar extintor de dióxido de carbono. Ambas reglas tienen dos patrones. El primero determina que existe una urgencia de incendio, y si este es de clase A o B, el segundo patrón determina si se ha habilitado el extintor apropiado. Es posible colocar cualquier número de patrones en una regla. Lo importante es observar que la regla solo se coloca en la agenda si los hechos satisfacen a todos los patrones. A este tipo de limitación se le llama elemento condicional I. Puesto que los patrones de todas las reglas están contenidos de manera implícita dentro de un elemento condicional I, la regla no se disparará si alguno de los patrones no se satisface. Ahora veamos el ejemplo en Consola Clips. Entonces mostremos este ejemplo volviendo a escribir lo que hemos escrito en los ejemplos anteriores. DevTemplate, urgencia, slot, tipo, DevTemplate, respuesta, slot, acción, Nuestras mismas defrull, incendio, urgencia, urgencia, tipo incendio, su consecuencia o si se cumple, entonces se va a realizar una impresión, printout, T, activar sistema anti incendios, CRLF, y otra segunda regla, defrull, inundación, urgencia, esta es diferente, va a tener si se cumple una urgencia tipo inundación, entonces se realizará una impresión a pantalla, printout, T, apagar, equipo eléctrico, se cierra comillas, CRLF, se cierra defrull, y ahora vamos a afirmar en este caso el hecho urgencia del tipo incendio, y se ha agregado a la agenda, tenemos la indicación fact1, y vamos a ejecutar el comando run, y se muestra en pantalla activar sistema anti incendios, ahora vamos a afirmar la condición de la segunda regla, assert urgencia, en este caso va a ser tipo inundación, y ejecutamos el comando run, y vemos que nos muestra la leyenda apagar equipo eléctrico, ahora veamos reglas con varias condiciones, defrull, incendio, clase A, urgencia, que si se cumple un hecho urgencia, tipo incendio clase A, entonces se va a realizar, ah, perdón, esta tiene más condiciones, tiene que ser una urgencia tipo incendio clase A, y además que existe un sistema extintor del tipo aspersar agua, aspersar agua, y que además tenga su estado apagado, ahora sí, si esto se cumple, entonces se va a imprimir en pantalla a la salida estándar, print out, activar contra incendios de agua, perdón, se cierra la comilla, CRLF, cerramos, cerramos, sin embargo, aquí muestro un error debido a que este tipo hecho, sistema extintor, no lo he definido aún, entonces vamos a definir dev template sistema extintor, va a tener un slot llamado tipo y otro slot llamado estado, y aquí vuelvo a escribir mi def rule con varias condiciones, incendio, clase A, urgencia, con la condición de que se dé una urgencia del tipo incendio, clase A, además que se cumpla que el sistema extintor sea del tipo aspersor agua y tenga el estado apagado, si estos dos se cumplen entonces se imprimirá en la salida estándar activar contra incendios de agua CRLF ahora ahora sí no nos ha mostrado ningún error y entonces vamos a definir otra regla con varias condiciones esta va a ser también un incendio pero ahora va a ser clase B de las que no podemos apagar con agua esta se va a realizar si se tiene una urgencia con el tipo incendio clase B y además si tenemos activado el sistema extintor del tipo dióxido carbono y tiene este sistema extintor su estado está apagado si ambos se cumplen entonces nuevamente imprimiremos la pantalla la salida estándar printout T usar extintor de dióxido de carbono cerramos comillas CRLF cerramos nuestros paréntesis de la regla y ya tenemos definidas ambas reglas entonces si hacemos assert urgencia perdón del tipo incendio clase A y además afirmo que el sistema extintor es el tipo aspersor agua y además está en un estado apagado y doy el comando run se muestra la leyenda activar contra incendios de agua que es la leyenda que tenemos acá ahora veremos con la otra regla vamos a firmar ahora una urgencia del tipo incendio clase B pero no vamos a afirmar la otra condición de esta regla si yo ejecuto run no ocurre nada no se ha activado la segunda regla porque todavía no he cumplido con la condición de sistema extintor tipo dióxido de carbono y estado apagado y hasta aquí llega esta parte del ejemplo en consola clips comando set break clips tiene un comando de depuración llamado set break que permite detener la ejecución antes de que se dispare cualquier regla de un grupo específico a una regla que detiene la ejecución antes de dispararse se le llama punto de interrupción la sintaxis del comando set break es entre paréntesis set break espacio el nombre de la regla a la que queremos ponerle el punto de interrupción considerando como ejemplo las siguientes reglas def rule primera que implica afirmar disparar segunda tenemos otra def rule llamada segunda cuya condición preliminar es disparar segunda y su resultado será afirmar disparar tercera y tenemos otra tercera regla llamada tercera que si se tiene un hecho disparar tercera entonces no realizará alguna acción el siguiente diálogo de comandos muestra la ejecución de las reglas sin ningún punto de interrupción usamos el comando watch rules para que nos muestren los resultados de las reglas usamos el comando reset para reiniciar las condiciones iniciales de nuestro programa y usamos el comando run para ejecutar este programa aquí nos muestra fire 1 nuestra regla que se llama primera fire 2 la regla que se llama segunda y fire 3 que es nuestra regla tercera y están todas estas en nuestra agenda las reglas se disparan en sucesión cuando se introduce el comando run ahora veremos el siguiente diálogo de comandos pero usando ahora el comando set break para detener la ejecución usamos set break para la segunda regla usamos set break para la tercera regla usamos reset para reiniciar el sistema y ejecutamos run aquí usamos la primera regla esta no tenía un break pero la siguiente regla tiene un punto de detención y aquí nos dice breaking on rule segunda si queremos continuar con el programa escribimos de nuevo el comando run y aquí nos va a indicar que se disparó la regla segunda y hay un break en la regla tercera para continuar con la ejecución del programa volvemos a escribir run y finalmente nos dispara la tercera regla en este caso la ejecución se detiene antes de permitir que se disparen las reglas segunda y tercera observe que el comando run debe disparar cuando menos una regla antes de que un punto de interrupción detenga la ejecución por ejemplo después de que se ha detenido la ejecución de la segunda regla no lo vuelve a hacer cuando se proporciona nuevamente el comando run el comando show breaks lo podemos utilizar para que nos muestre todos los puntos de interrupción que tenemos habilitados la sintaxis es muy sencilla entre paréntesis el comando show breaks tenemos por otra parte el comando remove break que puede usarse para eliminar los puntos de interrupción tenemos la sintaxis remove break y un comando perdón una opción que puede escribirse o no puede escribirse y es el nombre de la regla a la que queremos quitarle el break si nombre de la regla se proporciona como argumento solo se eliminará el punto de interrupción de esta regla de lo contrario se suprimirán todos los puntos de interrupción siguiendo con el ejemplo usamos el comando show breaks y nos muestra que la regla segunda y la regla tercera tienen estos puntos donde se detiene el código si usamos el comando remove break sin ningún argumento va a eliminar todos los breaks y si usamos de nuevo el comando show breaks veremos que no nos despliega nada porque han sido eliminados ambos breaks ahora veamos estos últimos comandos en la consola clips vamos a usar el comando clear para quitar todos los comandos que hemos usado anteriormente y vamos a crear nuestras reglas def rule primera que no tiene una condición y que se dispara al dispararse se va a ejecutar o se va a firmar la regla disparar segunda tenemos def rule segunda nuestra segunda regla que esta si tiene una condición explícita es disparar segunda si esto ocurre entonces vamos a afirmar el hecho disparar tercera finalmente tenemos nuestra def rule tercera y esta tiene la condición disparar tercera que si se cumple entonces pues no va a hacer nada ok aquí tuve un error al escribir esto nos pasa a cualquiera def rule tercera que si se dispara la tercera entonces no hace nada ok ahora si no me marco ningún error entonces vamos a observar las reglas usando el comando watch rules y ejecutaremos estas reglas recuerden que aquí no hemos puesto ningún set break entonces nos muestra que bueno se ejecutó o se disparó la primera ocurrió la segunda regla y la tercera regla con un total de tres reglas ahora vamos a poner que los set breaks queremos que se detenga la ejecución del programa en la segunda regla y también en la tercera usamos el comando reset para reinicializar las condiciones del sistema y ejecutamos el comando run aquí tenemos que se ejecutó la primera regla pero está el break en la segunda regla para continuar después de esto usamos nuevamente el comando run llegamos al segundo break y para pasarlo usamos nuevamente este comando run para que nos muestre que se ha ejecutado la tercera regla si queremos ver cuantos breaks tenemos definidos usamos el comando show breaks vemos tenemos dos breaks y si queremos eliminarlos podemos eliminar remove break uno de ellos explicando el nombre de la regla que tiene el break que queremos quitar vamos a quitar el break de la segunda queremos ver los breaks show breaks nada más tenemos una y si yo pongo remove break sin argumentos me va a eliminar todos nuevamente show breaks y no me muestra ninguno y con esto hemos practicado todos los ejercicios de ejemplo en este tutorial ok